Oh 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 El toro pita la bacaya Oh Oh El toro pita la bacaya Oh Oh Peblito de mis amores Mi nombre es Sofía Victoria, la nieta de Pedro Flores Mi nombre es Sofía Victoria Ay, la, 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 y voy a descansar mi pecho porque el guayabo me mata Anda me mata que ya estoy que me reviento porque mi mente no aguanta Y empiezo a desembuchar, tormento que me maltrata Al ver mi llano moderno eso sí que me emberraca que se olvide sus costumbres Viendo que nos hacen falta para enseñar a los muchachos que en él ya no se levantan Porque todavía hay semillas de buena taca majaca Que tienen sangre en el ojo y chicote en la buzaca Que le retosa la mierda cuando ven toros y vacas Al ver caballos herrero de colmillo en la carraca Dicen con ese entusiasmo quiero apretar la batata Quisiera echarme la espuma decía la Sanclín de plata Porque también quiero hacerlo conforme lo hacía mi taita Y demás llaneros criollos que eran de la misma estampa Que montaban cualquier bestia por más que fuera amaranta Entonces por qué razón a mí ya no lo maltrata Siguiendo algo otras costumbres diciendo que son exactas Eso es como comparar burro negro y vaca blanca Y aquel que diga esas cosas está cometiendo una falta Y ahí sí merece maniarlo duro de manos y patas Y es un balón bachacero que le rumie en las maracas YGUYEN INFORMAL腰 YGUYEN INFORMAL create turco ¡Gracias! Que sigan parando la breja lo que el negro les relata Hoy les relata que no es nomás por hablar ni por abrir la taraca Me gusten las cosas serias, no me embroman las grisapas Porque no soy de los hombres que en el peligro se escapan o al mirar las cosas serias Se esconden en la petaca Soy como el tigre se va aunque camina y se haga zapa Y soy como el toro bravo que ve el jinete y se planta También como el cocodrilo que se refugia en la charca Y soy como el temblador metido entre la solapa También soy gallo de pelea que en las galleras retaca Me gusta hacer lo que soy en Cazanare y Arauca En Guaviare y Elvichada, en el Meta y su Barranca Donde hay llaneros famosos y hoyitos de pura casa Que meten la campanilla en lo que el toro se espanta Me gusta ver en mi llano muchas cosas que lo acatan Un garcero alborotado de negras, rojas y blancas El trinar del arrendajo junto con la parablata Salgar había de chenchena, costeras y guacharaca El pitar de un toro criollo, el retosar de potranca Y el eco del cabretero cuando es de buena garganta A tiempo cuando eran tiempos Cuando eran tiempos quiero que vuelvan de nuevo Pa' volver a recordar costumbres de los abuelos Cuando todo era barato y se vivía más o menos Cuando cualquier matacán Ay matacán se tiraba a su revuelo Era una cosa bonita que todavía lo recuerdo Sacar un mocho suelteao con rumbo hacia el paradero Colocarle la pereca, ay la pereca y cuadrarle los daperos Enseguida lo montaba el patrono, el obrero El mensual más vivaracho y si no el caballicero Otros salían a mirar Ay a mirar porque era un deporte bueno Porque en varias ocasiones algunos se iban pa'l suelo Y más cuando había muchachas que se asomaban a verlo Música Se le limpiaban los ojos Oiganlo bien y se le metía el cabreto Ayer a que se miraba el llanero que resuelto Que no dejaba el azotio cargaba su manteco Y el caballo corcoviaba Ay corcoviaba el jinete era completo Que después que estaba encima era que buscaba pleito Porque cualquier mocho viejo se las tiraba de arrecho Yo también tuve veinte años Tuve veinte años lo digo y se los comento Me gustaba jinetear caballos a campo abierto Cuando el llano era uno solo que no existían tantos cercos Con dos amadrinadores Amadrinadores por si de pronto algún hueco Porque es verdad camarita que adiós era un matilento A cualquier llanero criollo podía rapar el cabreto Música Como quisiera otra vez Oiganlo bien recorreres En esos terrenos Volver a trabajar ya no con algunos compañeros Con aquellos que están vivos porque algo otros ya murieron Recordar es muy bonito Es muy bonito esos viejos correderos Cuando hacían las reuniones con cantidad de llaneros Algunos trabajadores algo otros eran vaqueros Por eso paisanos míos Paisanos míos Oigan lo que me refiero Que no olviden las costumbres Los dichos ni los agüeros Ni tampoco las creencias ni los remedios caseros Mucho menos la costumbre Hay la costumbre de utilizar el sombrero Y el que sigue esta enseñanza ya en mi mundo lo espero Pa' que hagamos un parrando como los que hacían primero Música 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!